Ministerio del Interior Presentarles a todos ustedes un cordial fraterno saludo y un agradecimiento por vuestra presencia en este acto de significativa importancia para quienes conformamos la Fundación Polinal Ecuador y Misión Pichincha de la Prefectura Provincial. Esta noble institución altruista, humana y solidaria, viene prestando su ayuda a todos los socios y socias cónyuges desde el 5 de agosto de 1992. 23 años de productiva labor, una institución que ha venido creciendo para mejorar y optimizar el bienestar social de todo colectivo policial, preocupado siempre de mejorar ese bienestar integral que hemos venido mejorando, la capacitación con convenios de varios centros de educación superior, institutos técnicos y tecnológicos y en este momento Comisión Pichincha. Con Misión Pichincha venimos una grande labor, capacitando a más de 1.200 cónyuges de policías, lo que es aquí en Quito. Quizás la situación económica no permite que ingresen a centros de educación superior, pero esto les va a permitir a ustedes estos cursos de capacitación que da Misión Pichincha, cursos cortos y largos que van dos meses hasta seis meses, que el año interior ingresaron hasta oficiales superiores, lo que es pintura en hoyo. Y esta vez vamos a inaugurar, y ustedes van a dar una muestra de lo que son capaces las cónyuges de nuestros policías. Con las 22 capacitadores profesionales que nos han dado la mano, han realizado cursos de adornos navideños, de cocina nacional e internacional, de panadería, de pastelería, de cosmetología, de pintura en olio, de adornos para el hogar, de bordados, de peluches de adornos, chocolates, bocaditos, uvas acrílicas. Y otros cursos, son total 30 cursos que la Fundación Polinal está aportando en forma gratuita. Los cursos de capacitación que nosotros tenemos en todas áreas, sobre todo avaladas por el Ministerio de Educación, podemos considerar que se forman muchos microemprendimientos. No solamente en el Centro de Capacitación Centro, sino en el Centro de Capacitación Rumiñago y en el Centro de Capacitación que tenemos en Solanda. Tenemos cursos avalados por el Ministerio de Educación, como es el curso de computación, el curso de cuidado a pacientes especiales, terapia física. Tenemos los cursos también de cocina, panadería, pastelería, de pintura en olio, corte y confección, diseño computarizado de modas. Tenemos cosmetología, es decir, una variedad de cursos que nos ayudan a empezar estos microemprendimientos. Aparte, en los centros de capacitación también podemos tener la ayuda de aquellos especialistas de apoyo a la producción del Consejo Provincial, que permite guiarles en cómo iniciar su microemprendimiento, cuáles son las leyes, los requerimientos que necesitan para poder comenzar esto y tener todos los papeles en regla.